Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Hard Gold Super Randomizado En el que la vez pasada nos metió medio, medio, patearon el trasero Pero esta vez va a ser diferente, porque esta vez vamos a capturar algunos Pokémon Ojalá buenos Ah, primero hay que ver, pero ¿Con quién me conviene iniciar? Alguien tiene... Ya ni me acuerdo Son unos días ¿Alguien tiene algo para... Paralizar, para... No ¿Se los quité a todos? Ok, tú puedes dormir, tú puedes dormir Vamos a empezar contigo entonces Algo es algo Algo es algo, pero si a ustedes como están Espero que hayan extrañado la serie Yo si la extrañé Me gusta mucho esta serie Este, pero si vamos a ir avanzando Atrapando al... Este, al Farfetch'd Y ojalá en algún momento nos encontremos un Pokémon que podamos capturar La verdad no estoy seguro Pero ahí va uno Y estoy casi seguro de que no tengo, este... Un repelente No sé por qué lo tendría, pero mira, yo soy feliz Un... 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 A parar y decir Vamos a ver si realmente lo agarramos Ok, ese puede ser que sí Porque ya teníamos Ok, estás ahí Tengo que hacer que te vayas a la derecha ¡Uh! Nuestro primer encuentro Nada mal Nada mal, nada mal, nada mal Te voy a lanzar Una Nest Ball Así como así primero ¿Por qué eres nivel muy abajo? Ok ¿Qué tipo soy? Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo de los tipos Oh por Dios No debería de haber dejado tan tiempo sin grabar No debería de haber dejado tan tiempo sin grabar ¿Otro Nest Ball? Ahora sí Ahora vamos a ver cómo le ponemos Vamos a ver cómo le ponemos Vamos a ver quiénes comentaron en el último episodio Papapam Papapam Nope Estoy en otra cuenta de YouTube Uh-huh Cambia No he servido nuevos miembros La verdad no he checado nada No creo No Vamos a ver este Entonces Comentarios En Este video ¿Sabes qué? El primero que salió Vamos a poner Pablito El primerito que salió Sí Eh Pam Pablito Ahí va uno No hay nada más que tengamos que hacer en este bosque Ok Ok Ah Jajajaja Como estaba diciendo No hay mucho más que tengamos que hacer en este bosque Este Este Nos vamos a ver que salga del bosque Porque no hay nada importante Es Si no me sale otro rey Y no hay nada más que matarme Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Oh ¿Cómo se me pudo olvidar? No vimos que es Pablito Pablito es acero agua Ok No está mal Acero agua No sé si le quitan la debilidad a la electricidad Pero sería débil la planta A tierra Y no mucho más ¿Tenemos algo así? Tenemos otro acero Pero este acero es diferente Puede ser que te deje Pablito Puede ser que te deje Depende también de que otra cosa Atrapemos Pero bueno Ahora sí ahorita nos vemos Ah Y llegamos a la ruta 34 Eso quiere decir Que hay un Pokémon que atrapar Es todo lo que tengo que decir Es todo lo que tengo que decir Fácil Ah Vamos a ver que tenemos Bicho Bicho tierra no está horrible O sea es probablemente De las mejores combinaciones De bicho Este vamos a ver ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Vamos a ponerle Mortis Recuerda que si quieres un nombre La forma más fácil es Uniéndote al canal A todos los miembros les doy un nombre La otra es este Comentar y Y rezar Que te toque Depende de la suerte Literalmente No No ¿Me dejas huir? Creo que te pedí Dejarme huir Gracias Eso supuse Vamos a poner a alguien más enfrente Alguien que está más rápido Como Joshua Le tengo miedo a este gimnasio No te voy a mentir Le tengo miedo a este gimnasio Todavía vamos a hacer otra cosa Antes del gimnasio Pero tengo un poco de miedo A lo que va a pasar No, necesitamos Ok Wow Oye, wow Tus abuelos Son los Este Oy, órale No, adelante No me importa Irán No Simplemente No me interesa Ya lo dije Gracias Adiós Adiós Sí, sí, sí Wow Eres un crack Bro Este Hay un objeto aquí Los objetos son importantes Un combos que no hubiera estado hermoso Por ejemplo Un combos que no hubiera estado muy bueno Los objetos son aleatorios Eso no hay que subestimarlo Encontré un reparto de experiencia Hace rato No lo voy a usar Porque tenemos arcandis No le veo mucho el chiste Pero mira Ya llegamos Ah Ok Esto es lo que va a pasar en esta ciudad Antes que nada Quiero ver Si los nombres de los Pokémon en el casino Están Ya son aleatorios O si sigue diciendo Abra, Dratini Bla, bla, bla Este no es Pero creo que ya están aleatorizados Dodugo, Sandslash y Pinsir No me caería mal Un Digo es que Doduo Es lo más 200 monedas Está fácil Hmm ¿Puedo atrapar a un Pokémon? Está medio lejos Ah Ok Eso es lo que va a pasar ¿Están listos? Ahorita nos vemos Voy a dejar todo listo Voy a checar la tienda Voy a ver que hay Si hay algo importante Nos vemos Voy a agarrar la bicicleta Voy a Hablar con Whitney En la torre de radio Y ahora nos vemos Para hacer el gimnasio Ya directito ¿Qué dice ahí? ¿Más Masterbolts? Si no me caería mal Unas Masterbolts Oh mira También hay Ultrabolts Um Gracias por las Masterbolts Ah Ok Ahora nos vemos Wow Eso no me lo esperaba Para nada Ya podemos capturar Lo que sea Lo que sea Probablemente Todo lo que queramos Ok Wow Ah Ok Vamos al gimnasio Creo que Vamos a poder bien Añadí a Gabite Al equipo Solo porque Es un Gabite Y tiene muy buenos tipos Y creo que nos puede llegar A servir Mira un Shellgon Este Voy a usar Night Slash Adiós Deberíamos intentar También averiguar Igual y encontramos A qué son débiles No a fuego Que es lo que tengo que hacer Ahora por 20 años Lo quemamos Ah Voy a curar Nada más ¿Qué usas? ¿Tú usaste Dick? Si usaste Dick Me duele un poco más Si usaste Dick Voy a cambiar de Pokémon Por si las dudas Vamos con Joshua Usaste Dive Me hubiera podido quedar No pasa nada Adiós Springflop Metang Eslash Ok Extrasensory Algo que resista volador ¿Qué resiste volador? ¿Roca? No estoy seguro Roca Acero Tal vez Tengo un plan Para identificar A ver Tenemos un movimiento Este Mira, mira, mira Voy a usar Poison Tail Ok No eres acero Por lo menos Ah ¿Eres roca? ¿Eres fantasma? ¿Van a ser todos fantasmas? No, no, no Eso estuvo raro Eso estuvo raro Para mí que es La roca fantasma A mí no me engañan Ahí pasó algo raro El otro El otro Ninguno ha sido débil Ninguno ha sido fantasma Hasta ahora Solo ese Entonces vamos a ser Super Power No parece No sé qué sean ¿Qué quieres aprender? Crunch En vez de Night Slash Pero Night Slash Puede ser crítico Pero Crunch Baja la defensa Ah Vámonos con Crunch En peor de los casos Si prefiero Night Slash Después se lo puedo enseñar Porque es un TM Ok Me paralizaste Eso ya no me gusta Entonces vamos con Ya ni me acuerdo Qué tipo son todos A ver Puede ser Puede ser Ok Solo No hay Joshua Vamos con Saul ¿Por qué me tienes Que paralizar a todos A todo mundo? Pregunta en serio Porque ahora me estás paralizado Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio Adiós Abra Apestas Ni si quieres Bueno Empolio Ok Todo bien Eso Me dio un poco de miedo Que estuviera usando Call Mine Pero todo bien Todo bien Ok Y después de eso Ya podemos ir contra Whitney Que mira La neta La neta Le tengo miedo a Whitney Le tengo menos miedo En un randomizador Que en la vida real Bueno en el juego real No en la vida real ¿Verdad? En la vida real Me vale madres Lo que hago Whitney Vamos a empezar Creo que estamos bien Con este bro Creo que estamos bien Creo que estamos bien Con Shark Si se puede Kylan ¿Qué tienes? Porque tiene buenos tipos No es muy débil A nada No es Ok Tiene un Bellsprout ¿Cómo? ¿Cómo vives? Eso Soy más rápido Adiós Ursaring ¿Me voy a quedar? ¿Voy a curar Y ver qué haces? Vamos a ver ¿Qué haces? Dragon Claw Entonces tengo que ir a alguien Que no sea dragón Créelo No Eso en mi equipo Complica bastante las cosas Todos son dragones ¿Tú eres dragón? ¿Tú eres dragón? Ok Drift Blin Vamos con Emilio Vamos a darle chance A alguien más Y vamos a dar Dragon Pulse También A ver No Ok Dark Pulse Nadie vio nada Ok Nadie vio nada Un SEAL Vamos con Joshua Y vamos a Air Slash No te hizo mucho Pero tú me estás haciendo lo mismo Así que no me preocupa La neta Adiós ¿Qué más te queda? ¿Cómo vamos? ¿Chimchar? ¡Chimchar debería! Debería ser fácil No veo como un Chimchar me pueda causar Muchos problemas Ok Gracias 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 Saúl Ay Claferi Claferi No me acuerdo que eres Claferi Creo que ya lo he hecho Uno Uno Ok No importa mucho Olvídalo Le vamos a ganar Todo bien Wow Qué batalla tan Fácil Quiero decir Se nos compró O sea Hubo sustos Eso es diferente A que sea una pelea difícil Hubo sustos Sí Me diste Psychic Gracias Hubo sustos Pero tampoco fue No la sufrí Porque los sustos Fueron cuando ya Tenía ganada Ese Pokémon No Entonces este Vamos bien Tengo miedo Pero vamos bien Hola Gracias Vamos bastante Bastante bien Va a tocar Capturar unos Pokémon Por lo cual También estoy Un poco emocionado Porque Salga lo que salga Lo podemos capturar Tenemos Master Balls Eso es Hermoso La verdad No te voy a mentir Tener Master Balls Es lo mejor Es lo mejor Que le puede pasar A tu juego Porque ya no te preocupas Como de Uy lo voy a poder Capturar Y si no Si no lo puedo Capturar Y si me sale un Guiratina Estaría chidísimo Pero como lo capturo Master Ball Master Ball Es la solución A todo Ahora A todo Alguien me da Un Spearrow ¿No? Ok Vamos a ver Qué Pokémon me da Ah ¿Por qué no? Si es un Spearrow Pues ni modo Se me viene en la PC Para siempre Y el otro Nunca le va a llegar Su Su este Si estamos a punto De cometer un robo Fraude Vamos a acceder A llevar su Spearrow A otro lado Y no lo vamos a hacer Me lo voy a robar No preguntes mucho Sobre eso No te preocupes Todo va a estar bien A ver qué es A ver qué es Por favor No seas un Spearrow Normal ¿Un Rotom? ¿Cómo se le cambia La forma a Rotom En este juego ¿Hay forma De cambiar La forma a Rotom? De todas maneras Rotom no está mal ¿Qué tipo eres? ¿Dragón? ¿Por qué pregunto? Obviamente eres dragón Eres dragón tierra ¿Qué eres Saigar? Habría que ver Si le podemos cambiar El tipo a Rotom Voy a investigar En el siguiente paso O en el siguiente Cuando corte Cuando se acabe El episodio Estoy intentando Pensar lugares Donde puede estar De seguro es Encanto Eso es lo malo Estoy casi seguro De que va a ser Encanto Y no va a ser aquí en Yoto Que es mi idea Que no lo vamos a ver Lástima Pero Mira Rotom no es pésimo Rotom podría ser peor Oh ¿A poco Se fue a esquivar Ese bro? No lo sabía Vamos a esquivar Lo más posibles 100% Ah Después sigue Morty Que la verdad Si no lo sabías Morty es de mis Este Líderes de gimnasios Favorito Me cae muy bien Morty Además de que tiene Un Gengar Y mira Para mi Es lo único Que necesitas Para Me bajaste la velocidad No confío en ti Este Vamos con Vamos con Saul No quería arriesgarme ¿O para qué? Pero si Morty Me cae muy bien Si es cierto Con solo tener un Gengar Ya me cae muy bien ¿Pero qué quieres que diga? Ya Es un amor Vamos a capturar un Pokémon ¿Un Espeón? Uh Ok Mira No es un Vaporeon Pero todo bien Ah Qué bien se siente esto Uff Uff Mastermon Espeón no es ¿Por qué todo Pokémon que existe Es dragón? Sí Te voy a capturar ¿Cómo le voy a poner? A ver No lo sé También el problema Es que no sé A cuáles ya les puse Entonces te puedo decir Que Igual a alguien No le No le ha tocado Por ejemplo No es si ya le puse a uno William Tendría que checar Pero William es alguien Siempre comenta mis videos Siempre llega temprano Siempre hay todo Y no es si ya le puse William ¿Estás viendo esto Y no te he puesto? Coméntame que no Que no te he puesto nombre Y te lo pongo El episodio que viene Este Vamos a ponerle Vamos a ponerle Sebastián Este es más Para una Para una comunidad De Sebastián Que un Sebastián En especial Hay muchos que ven Que se llaman Sebastián No sé por qué Pero mira Yo lo acepto No soy de aquí Un nombre tan común Pero mira Bienvenido Sebastián En el equipo Si estás curioso Específicamente Es para Este Mister Onion No es malo Pero por qué Todos son dragones O sea Mira No estoy molesto Solo estoy decepcionado De que es otro dragón ¿De dónde es esta música? Definitivamente No es de aquí Ok Ya en Mega Podría ser peor Master Ball No puedo creerlo Vamos a ponerle ¿De qué? No lo sé No lo sé Estoy entrando en pánico Vamos a ponerle Perdón ¿Por qué no? ¿Por qué no? Perdón Ahí está Todo bien Sigamos avanzando Ya no me preocupo tanto Por agarrar las pelotas Las pelotas Las pokebolas Eso sonó muy mal Ya no me preocupo tanto ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? Master Ball Ya tengo Infinitas Casi casi infinitas No son realmente infinitas Pero tú me entiendes Voy a ir a comprar Cuando sea O sea No es que sean infinitas Pero Pero prácticamente Son infinitas ¿No? Eso a lo que me refiero Y luego No sé si esto Ya es otra ruta Vamos a ver rápido No es aquí Vamos a ver rápido Si es otra ruta Este es Nunca sé Si es o no ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Ok Yoto National Park Ruta 35 Y ahorita es la ruta 36 Ok Es otra ruta Podemos capturar Otro Pokémon Please Gracias Uy 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 Un Blaziken Bicho siniestro No está mal Podría ser peor Este sí Te voy a dar un nombre No lo sé bro A ver Vamos a ver De los primeros Comentarios Del último video Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle Grey De ahí también me suena Que ya le puse Un Pokémon Grey Y si tenemos dos Greys Va a ser muy extremo Espero que no Porque Grey Medio le queda A Blaze De Ken He visto como Tres capítulos De Fairy Tail Ok Sé de lo que hablo Porque todavía tenemos A Rotom No lo cambié Qué loser Y el último Pokémon Que vamos a capturar hoy Probablemente Para dejarlo un poco emocional El episodio que viene Va a ser Qué buenas capturas Acabamos de hacer Qué hermosas capturas Acabamos de hacer Psíquico fuego No es lo mejor Pero Pero Es un Caesar Eso ya Eso ya es Wow Ok Vamos a ponerle Jesús 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 Nada mal Capturamos muy buenos Pokémon Muy muy buenos Deja de hablarme ¿Quién eres? No eres nadie Por favor Y entonces Vamos a dejarlo aquí En la ruta 37 Listo para capturar Un nuevo Pokémon En el siguiente episodio Pero También recuerda comentar Con los nombres Que te gustaría Que le dieras a Pokémon Este Únete Si quieres garantizar Tu nombre Y Eso va a ser Todo por este episodio Muchas gracias por verlo Si te gustó Dale like Suscríbete Este Checa mi canal de Twitch Que hoy vamos a hacer Este directo en Twitch Y también No sé Haz lo que quieras Adiós Nos vemos mañana Adiós Adiós